¡Viejo! La nota que tú gustas la tengo yo Te la voy a dar para que me quieras La nota que tú gustas la tengo yo Te la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Mi multa boca arrancas a la que niega Me paro malo con los culitos Aunque tú te pillas, te lo digo aquí todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Porque seguimos, verá! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! La nota que tú gustas la tengo yo Te la voy a dar para que me quieras Tu gusto la pongo yo Me la voy a dar para que me quieras Para que me quieras, para que me quieras Y mi vida nunca en la tazada de tierra Para que me parezca los perritos También tu tendrías que me sigo en todo Este es el nuevo balón Y el santo ¿Al ritmo de quién? El amor es divino Ché de politico Sube la manita, 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 manita Sube la manita arriba Sube la manita, 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 manita Sube la manita arriba Y esto no se escucha Y esto no se escucha Nos vamos Muchas gracias Eso que hicieron, ¿no? ¡Mentira, sin Iba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No tengo nada más aquí por ti ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No hay nada que te puedo repreciar ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Ese es lo que ha pasado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!